¿Qué tan emocionado está usted, el equipo, a volver a Sheldon River Stadium, a jugar en el ambiente local, frente a los fanáticos y posiblemente repetir el mismo resultado el sábado pasado? Bien, contento, contento porque logramos un gran resultado en una cancha difícil contra un rival difícil, muy difícil. Y también tenemos ganas de seguir por el camino que estamos, de la manera que venimos jugando y también de revertir los resultados en casa que por ahí están siendo, a veces se nos complica un poco más sacar los resultados que queremos en nuestra casa, donde tenemos que hacernos fuertes, donde si bien jugamos bien nos está costando ganar los partidos. De visitantes lo estamos haciendo muy bien, pero bueno, es un lindo partido también para seguir agarrando confianza, para seguir sumando en la tabla y volver a ganar en casa y acá en adelante tratar de no perder más puntos de local, que es muy importante. ¿Y qué esperas del AFC este fin de semana? ¿Esperas un AFC diferente? Van a tener ganas de... es otro partido, es un partido también diferente, creo que tiene muchos jugadores en las elecciones, va a haber un cambio, también aprovechamos que ellos venían de muchos partidos seguidos, de partidos de final, de semifinal, donde también lo psicológico es importante y nosotros supimos aprovechar también ese cansancio físico, creo que de ellos y un poco mental. Pero bueno, ahora van a tener una semana para descansar, para preparar el partido, va a ser otro partido totalmente diferente y sería un error nuestro pensar que va a ser más sencillo, lo que sea, porque le faltan algunos jugadores, tienen grandísimos jugadores. Y nada, va a ser un partido difícil y muy importante para nosotros porque ganándolo nos volvemos a posicionar arriba y nos volvemos a acomodar en la tabla y también volvemos a sumar confianza. ¿Y en términos de motivación, cómo te sientes a ver tu ex-equipo LFC jugar aquí en China? Bueno, me tocó el año pasado, ya volví a enfrentarlo, tuve la oportunidad de meter un gol, pero nada, tengo amigos, tanto en el equipo como gente del staff, que me dicen grandes amigos, pero una vez que ya la pelota empieza a rodar, yo ya defiendo una camiseta, un escudo y no me importa a mí quien tenga enfrente, por 90 minutos, por 120, por lo que dure el partido, no tengo amigos, no tengo nada, son mis rivales y después una vez que termine el partido queda ahí, queda solamente en la cancha y después bueno. Pero nada, ya creo que esa emoción de haberlos enfrentado por primera vez la viví el año pasado, que fue raro, porque era también la primera vez que yo me enfrentaba a un ex-equipo donde yo había jugado, este año me tocó con Atlanta, que también fueron otras sensaciones también muy lindas, pero ahora nada, ya es un partido más y nada, voy a tratar de seguir haciendo las cosas bien como creo que las estamos haciendo, y nada, esperemos que haga un buen partido también para la desafortunada lesión de un compañero, de Lawrence, que nada, que estaba entrando muy bien, lo estaba haciendo muy bien con nosotros, y bueno, también poder regalarle un triunfo a él, que nada, esperemos que se recupere pronto, porque lo vamos a necesitar. All right, Matt, so how excited are you and the team to get back the show into your stadium, to play in the whole environment in front of the fans, and to hopefully repeat the same result in this past weekend? It was an interesting week in that, you know, we just played a team that's going to come in town, and so it's plenty of footage to look through and see what we can do better and what went well. So looking forward to this week and from a preparation standpoint, but they'll be doing the same thing. And they have a little, they have a little exhale, which I know they haven't had in a while. They have a full week, so we expect a better version of them, one that's, again, a little bit more rested. And so, but the game itself was great. I thought we went there, our mentality was fantastic. Everybody played up to the level that they can, and at this stage in the game, that's a very important thing. So as far as your question of getting back home, we should have a great crowd, and we're looking forward to them helping us out so we can send them happy with three points. Home form can get better, that's for sure. And we're looking to start to fix that right now, or it's an important part of this stretch is taking care of home games. You've opened a little bit of ball preparation, how different it is. Is there anything specific, key, that you want to get into? No, you know, at this point in the year, there's enough data on everybody. There's enough eyes. We've seen them play enough that we have a pretty good feel of what they're going to do, as we do most teams. But that doesn't make it easy, right? So they, you know, I thought overall we performed at a high level there in making sure we were buttoned up on some of the things that they do well at and kind of stifling that. Again, I think we caught them on a good day, and we'll have to expect their best coming in here, and we'll have to do the same and deal with some of their strengths and try to exploit some of their deficiencies. All right.